Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy, como lo prometí el día de ayer Voy a hablar de esta nueva categoría que quiero meter En los videos del canal, de Leyenda Z Es muy sencillo, ustedes hacen summons Ustedes graban sus summons, me los envían Y yo voy a reaccionar a sus summons De hecho, en estos momentos, ahorita creo que ya debieron de haberme enviado uno de estos videos Entonces, a lo largo de la semana voy a reaccionar yo al video A los summons de esta persona, obviamente va a venir su crédito y toda la cosa Ahora, la idea es esta, ustedes van a grabar sus summons Ya sea, no sé si lo graban en la computadora, lo graban directamente del celular o algo así Y para facilitar el envío de estos videos Se los pediría por WeTransfer WeTransfer es una plataforma tal cual, así que Ustedes se meten en Google o directamente WeTransfer.com creo que es O en Google le ponen WeTransfer Y aparece así exactamente La página, ¿no? Entonces se meten ahí, les van a pedir dos mails El suyo y el de Hola Gordo El suyo y a quien le van a enviar el video Les voy a pedir que el video me lo envíen a uno de mis mails que es LosGuerrerosLegendarios ArrobaGmail.com ¿No? Ese es el video de este canal Entonces, este, les voy a pedir que, les voy a pedir que me envíe por WeTransfer esto ¿Por qué por WeTransfer? Número uno, aguanta hasta dos gigas ¿No? Ustedes pueden mandar videos de hasta dos gigas ¿No? Si ven que tienen un video de dos gigas y medio Bueno, lo pueden partir y me lo pueden enviar en dos partes Y mantiene la calidad del video Si ustedes me lo pasaran, no sé, vamos a decir por Whatsapp La calidad se va a perder, va a ser horrible Porque lo que se convierte en lo que se transforma Se llega Este, yo lo bajo, yo lo convierto y demás Se va a perder la calidad, va a quedar horrible No se hagan, no, por favor Entonces WeTransfer es la mejor opción Para este tipo de dinámica que quiero hacer con ustedes ¿Ok? Entonces, como ya lo vieron en la pantalla Ya apareció ahí Tanto la liga de WeTransfer Como el mail Losguerreroslegendarios ArrobaGunior.com Ese sería Donde me tienen que mandar sus Sus summons Ahora Pues eso sería todo ¿No? Creo que está sencillo Si tienen alguna duda, déjenmela acá abajo en los comentarios Este fue un video cortito Fue un video informativo Entonces, espero les haya gustado Si fue así, denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Y díganme si les gusta esta idea De que yo reaccioné a sus summons Ahora Es importante No voy a verlos No me digan En su mail Así de Ay, me fue increíble Me sacaron 7 LR No, porque el chiste es que Literalmente Vea el summon Y vea si les fue bien O si les fue mal Sale Hacía completamente sorpresa para mí Entonces muchachos Esto fue todo Lo voy a repetir Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Muchachos Nunca Dejen de levantar sus manos Para darles energía A Goku Adiós ¡Gracias!